saludos amigos como se encuentran buenos días aquí andamos bien gracias a dios trabajando aquí estamos pegando este ladrillo parado ladrillo soldado así se le llama verdad gracias para los que están haciendo me me están apoyando viendo los vídeos y por los likes que que algunos dejan verdad muchas gracias gracias por su fiel sintonía es un placer para mí poder mostrarles parte de mi trabajo gracias buena onda pues si aquí estamos dándale sin miedo al éxito bendiciones a todos no tengo espacio perfecto para poder poner el teléfono acá para que pueda grabar lo que estoy haciendo pero bueno trataré de hacer lo mejor que pueda para que ustedes vean lo que como le hago verdad como se le hace aquí está fácil porque solo tengo que ir media pulgada dentro de lo que es la cara de ladrillo como les digo no no tengo no tengo mejor ángulo para poner este teléfono para enseñarles pues les estoy quedando a deber solo lo único que sé que el ladrillo hay que echarle mezcla a sus cuatro lados calcular el grosor de la línea del joint obviamente yo aquí ya tengo marcados donde van a ir cada ladrillo ¿verdad? cada ladrillo ¿verdad? cada ladrillo ¿verdad? cada ladrillo ¿verdad? ya tengo marcados entonces ya solo tengo que seguir la marca que tengo acá y listo la forma de echarle cemento al ladrillo la forma de echarle cemento al ladrillo con una cucharada se le puede hacer los cuatro lados solo es cuestión de declarar aquí uno dos tres y cuatro y miren queda pero yo lo hago más yo lo hago de dos de dos primero le doy a una L y luego a la otra L y ya así es de que a pesar de la fecha que estamos de noviembre fíjense que no por lo menos hoy no está tan frío ha habido días que sí ha estado frío ¿verdad? pero no es el frío normal que tendría que ver en esta fecha pues por el invierno ve que ya ya para la otra semana no ya casi es el día del pavo día de Thanksgiving para esta facha ha estado ya súper frío los tiempos están cambiando los tiempos están cambiando y Dice, dicen las malas lenguas que puede ser un invierno algo fuerte, pero ¿quién sabe? ¿Quién sabe? No se sabe. Así es el tiempo de raro acá en este país. Los días cambian, cambian tanto en el clima. Por el clima. Ahí la llevamos, ya casi terminamos. ¿Quién bebe? Suavecito, suavecito. Este ladrillo se llama soldado, ya les dije. De este ladrillo parado, caben tres parados en un ladrillo ajustado. Pues como les dije, ya tenía marcado. Entonces, ya salió la cosa desde aquí, la marca. Y todo iba a salir libre. Terminamos. Pero es un corte, así que lo voy a hacer con el martillo. Sula, ya tiene en la자 Bergé. Los días añadió. Trabajo. Trabajo. Topo. Trabajo. Trabajo. Tomas ya trajes. Vamos, ya traje. Trabajo. saludos y bendiciones gracias por por el apoyo pues ya casi nos vamos ya casi terminé esto así es de que me estoy casi despidiendo terminamos solo voy a plomear que esté bien que esté bien será un hasta la próxima vamos a llunar se me cuidan todos pues paz y bendiciones así quedó miren paz y amor bendiciones bebe be 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 animal